hola como estáis otra vez aquí en la pista de hielo de patinaje sobre hielo de Girona aquí lo veis sé que algunos de vosotros no os gusta patinar sobre hielo de razones porque no es muy marcada eso no lo tenemos pero a lo mejor os interesa un kamikaze de hielo que os parece un kamikaze venido a visitarnos